letanías de la humildad vamos a realizar estas letanías para alcanzar esta hermosa virtud ya que el señor jesús en el evangelio de san mateo capítulo 11 versículo 29 nos dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y lo contrario a esta virtud es la soberbia la soberbia implica que no sepamos perdonar que no reconozcamos nuestros errores que no permitamos escuchar consejos u opiniones de los demás buscamos solamente ser aplaudidos queremos ser vistos en todo momento y el orgullo se nos eleva por eso clamamos al señor esta virtud de la humildad en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén jesús manso y humilde de corazón óyeme del deseo de ser linsojiado líbrame jesús del deseo de ser alabado líbrame jesús del deseo de ser honrado líbrame jesús del deseo de ser aplaudido líbrame jesús del deseo de ser preferido a otros líbrame jesús del deseo de ser consultado líbrame jesús del deseo de ser aceptado líbrame jesús del temor de ser humillado líbrame jesús del temor de ser despreciado líbrame jesús del temor de ser reprendido líbrame jesús del temor de ser calumniado líbrame jesús del temor de ser olvidado líbrame jesús del temor de ser puesto en ridículo líbrame jesús del temor de ser injuriado líbrame jesús del temor de ser juzgado con malicia líbrame jesús que otros sean más estimados que yo jesús dame la gracia de desearlo que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse jesús dame la gracia de desearlo que otros sean alabados y de mí no se haga caso jesús dame la gracia de desearlo que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil jesús dame la gracia de desearlo que otros sean preferidos a mí en todo jesús dame la gracia de desearlo que los demás sean más santos que yo con tal que yo sea todo lo santo que pueda jesús dame la gracia de desearlo oremos o jesús que siendo dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y y y y y y y